¡Wow! ¡Es un monumento grandioso! ¿Dónde está Uberkorn? ¡Me alegra que preguntes! ¡Dale! ¡Datos curiosos! ¡Datos curiosos! ¡Hablaré de este lugar grandioso! ¡Con Uberkorn! ¡Es el top 3! ¡3! La Puerta de Brandenburgo está en Berlín, ciudad capital de Alemania. ¡Dos! Esta fabulosa señal fue construida hace más de 200 años en un tiempo en que no existían las geotablas. ¡Oh, no! A la gran estatua de metal sobre la puerta se le llama Cuadriga. ¿Cuadri... qué? ¡Cuadriga! Significa carro tirado por caballos. ¡Datos curiosos! Llegando ahora a la Puerta de Brandenburgo. ¡Genial! ¡Oigan! ¡Eso no está bien! ¡La Cuadriga se ha ido! ¡Gran Maestro Leach! ¡Gran Maestro Leach! ¡Gran Maestro Leach! ¡Go Jetters! ¡Tenemos que devolver ese carro a su lugar! ¡Al Broomster! ¡Gran Maestro Leach! Tranzamiento del Brunster. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinturones! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Go Jetters! Estos caballos son perfectos para mi glitchy giratorio ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y... ¡Voy! Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con C-Beebies Una marca de la BBC